Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Transport Fever Y aquí continuamos con la campaña norteamericana, mientras estamos en la estación de Baltimore Viendo entrar a esta imponente locomotora, por supuesto de tracción vapor Aquí a este andén de vía única Ahí está la Boston and Main, con vagones de Pensilvania Bueno, pues vamos a salir un segundito de aquí Y bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en este capítulo? En este capítulo vamos a terminar de desdoblar toda la línea ferroviaria de nuestra línea 1 Ya que queremos empezar a transportar combustibles desde este pozo de petróleo hasta la ciudad de Filadelfia Y pues lo que vamos a hacer es desdoblar las líneas más que nada para aumentar las frecuencias de los trenes Ya que como sabéis, vía única y zona de traspaso, pues al final, aunque vienen bien y demás No siempre es lo más óptimo Ya que tienen que estar esperando trenes a que sean rebasados y demás Bueno, y sobre todo porque luego con el aumento de trenes, de mercancías que llevarán el petróleo De momento solo uno, pero llevará el petróleo hasta aquí Y de aquí pues lo sacaremos en camiones hacia la ciudad de Filadelfia, Baltimore, Scranton, Washington Bueno, eso ya se verá según cómo vaya creando o produciendo nuestro invento Y vamos a ver cómo van nuestras finanzas Y como vemos en el capítulo anterior, en lo que sería en el 1940 Nos gastamos 4,26 millones Con lo cual nos da un año en negativo de 3,50 millones Aunque bueno, esperemos que se reduzca según pues vayan llegando ingresos por el transporte de viajeros Así que, claro, el problema que vamos a tener, por ejemplo, en la ciudad de Baltimore Es esto que para tirar esta estación y convertirla en estación de doble vía Pues esto se va a tener que ir a tomar por saco Y aparte de que habría que eliminar la estación porque si os recordáis Nos daba un error de colisión por estar aquí Bueno, pues al final solo tiramos un edificio Bueno, no pasa nada, esto sería retirar la estación Pasar un segundo del juego, por supuesto, retirarla y volver a colocarla con doble vía Pero, claro, eso nos va a costar un dinero Entre la destrucción y la colocación de la estación Nos va a costar más de lo normal Bueno, de momento lo que vamos a hacer es desdoblar la línea Que va hasta al menos la ciudad de Filadelfia Que es donde luego se separarán los trenes de mercancías Así que, pues vamos a ello Luego ya, pues según veamos, pues iremos ampliando el resto de la red Pues vamos a ir ampliando por aquí Eso sí, vamos a poner en pausa un segundo el juego Ya que vamos a tener que eliminar pequeños trazados de la vía ferroviaria Y tampoco es plan Bueno, vamos a retirar por aquí quizás Bueno, espérate, a ver a qué velocidad marca por aquí 63 Vale, entonces no hace falta ni retirarla Es que la curva es un poco asado Bueno Que bueno, eso luego habrá que ir cambiando y mejorando Vamos a quitar esto, que si no me molesta mogollón Vamos a eliminar también este pequeño trazado por aquí Y este pequeño trazado por aquí Y lo unimos directamente hacia ella la vía Efectivamente Bueno, pues esto ya estaría colocado ¿Tenemos señal de salida? Sí Vale, ya decía yo Digo, qué raro Bueno, pues vamos a cantonar las zonas ¡Ah, mierda! Manía tiene el juego con no guardarme los últimos cambios Vamos a quitar la catenaria que hemos colocado aquí Ahí está Sin catenaria, ¿verdad? Sí En fin, bueno Cosas del juego Y vamos a colocar más semáforitos Aquí está Pues para acantonar la zona Y que funcione como Dios manda Este cambio ya no nos sirve para nada Así que lo retiramos de la línea Y vamos a poner, por ejemplo, otro cantón Aquí mismamente Vamos a ver Ahí está Perfecto Bueno, pues más o menos Acantonadas las zonas Bueno, esta queda un poquitín largo Pero bueno Tampoco es mayor problema Y de momento, como digo Pues quizás hasta la ciudad de Filadelfia Vamos a ver Cómo ha quedado esto Sí, bueno Pues yo creo que está bien Pues vamos a tirar hasta la siguiente ciudad Que sería Aquí es Digo Baltimore Digo Baltimore, perdón Pues nada Vamos a eliminar la estación A ver Con cuidadito Que ya sabéis Que el juego Luego se pone malito Y nos echa la bronca Bueno Vamos a poner estación de tren Número de andenes 2 Ya que lo hemos tirado Vamos a ponerlo Modo moderno Ya que hemos tirado toda la estación Así Creo que queda enganchado Sin mayor problema Vale Colisión A nivelar el terreno Bueno Vamos a hacer una cosita Vamos a eliminar Este pequeño tramo Así Y a ver si Así nos dejaría El juego Pues no Hay que eliminar Algún tramito más Ya que Si no El juego Se pone de mala leche Bueno Pues nada Eso es lo que no me gusta Es por eso Por lo que no me mola Vale Longitud Vale Pues esta No nos viene bien Ya que tiene Pues A ver Estándar Pues tiene una La calle Lo que es la calle Es grande de narices Vale Vamos a buscar una Que no sea tan grande A ver Este igual Pues tampoco Vamos a ver Bueno Pues ya he encontrado Una estación Que cumple Con nuestros estándares Así que Que sería Este de aquí Eso sí Le vamos a quitar La electrificación Ya que no nos hace falta De momento Pues para nada Eso sí Vamos a tener que eliminar Pues un edificio Vamos a ver Si lo coloco otra vez Más o menos bien A ver Yo creo que era ahí Más o menos Bueno Y si no Pues se modifica Y ya está Bueno Pues ya tenemos La estación Vuelta a crear Vuelta a colocar Madre mía Lo que cuesta Hacer las cosas bien Pero bueno Es lo que tiene al final Vamos a eliminar Este semáforito Incluido también La pequeña vía Y bueno Pues Al menos encaja bien Acaba de aparecer el tren Bueno Parte del tren Y bueno Pues ya tenemos Otra vez Reconectadas Toda la zona Así que Venga Vamos a continuar Por aquí Quitamos esto Eso también Por este otro lado Esto también Y no sé yo Si el tren Este Va a tener problemas Al quitar la vía Vamos a Ampliar un segundo Pues para que entre el tren Ahí está No sé a qué Al borrar la vía Pues Crea que ha descarrilado el tren Y nos la lía el juego Cosa mala Que tampoco Bueno Pues esto por aquí Y nada Pues Esto también Esto he intentado Colocarlo Pero Da pendiente Muy grande Con lo cual habría que borrar esto Y bueno Nos cobran un pastizal Y de momento Pues la verdad Es que no me hace ni gracia Gastarme un dinerito Para poner esa calle Así que ¿Qué queréis que os diga? Me da mucha pena Pero Bueno Pues ya que está ese tren ahí Lo vamos a colocar Cuando el maquinista venga Va a decir Hostia Si antes no había una señal Y ahora sí Bueno Pues son cosas de juego Ahí ponemos otra Aprovechamos las zonas de rebase Pues para colocar Las zonas de De Cantón Chimpón Vamos a colocar aquí El semáforo de salida Perfecto Eso sí Este semáforo Lo vamos a quitar Porque aquí Como que sobra un poquito Vamos a ver Si nos deja El juego Solo borrar El semáforito Vamos a acercarnos Que cuando se pone tonto El juego Con estos semáforos Dan mucho por saco Y no quiero eliminar la vía Sigue dando error en la vía Ahí está Ahí está Vamos a ver Que nos dice Que la línea Tiene algún problema Bueno Ahora miraremos Seguramente Hay algo que no esté conectado Pero bueno Vamos a ver Donde ha quedado El otro cantón Bueno Es un cantón Un poco largo Pero bueno Ya lo iremos Acortando Pues según Vayan cambiando Los trenes Y demás Bueno Vamos a ver Donde está El problema De la línea Está en Entre Filadelfia Y Baltimore Entre Filadelfia Y Baltimore ¿Qué será? Esto es Baltimore Con lo cual Aquí en principio No, perdón Esto es Filadelfia Así que en principio Aquí no hay corte de línea Y Baltimore Ah, vale Claro, claro Sí, efectivamente Porque ya no es vía 1 Ahora es vía 2 Ahí está Perfecto No sé si hemos perdido A todos los pasajeros Que teníamos aquí Que teníamos Pues la verdad es que Un porrón Pues igual sí Bueno Pues vamos a continuar A desdoblar Toda la Toda la vía Bueno Quizás Vamos a desdoblar Hasta aquí Porque luego esto También va a tener Su miga Bueno Venga Vamos a desdoblar Todo y se acabó Que si no No lo vamos a hacer nunca Esto fuera Vamos a ver Si pasa por aquí La vía Justo por el canto De un duro Pasa Por el canto De un duro Como digo Bueno Pues mira Tú que bien Pues nada Comunicamos Ahí está A ver Esto va a ser divertido De borrar Eliminamos por aquí Eliminamos por aquí Y unimos por allá Ahí está Perfecto Y aquí pues colocaremos Nuestra señal Aquí Y aquí la vamos a colocar Y aquí Porque ya no hace falta Que esté tan alejada A ver si nos deja El juego Poder borrarla Sí Ahí está Perfecto Bueno Aquí podríamos dejar Como un cantón Sí ¿Por qué no? Y aquí ponemos El contrario Ahí va a decir Ha cambiado No, no, no Es el mismo Pero desde otro ángulo Pues parece totalmente diferente La verdad Curioso Cuando menos Pues nada Eliminamos Esta parte de aquí Y aquí es donde Nos lo van a matar Un poquito ¿Verdad? Y donde nos vamos a reír Un ratito Bueno Vamos a ver Cómo nos lo montamos Para intentar No Gastarnos mucho dinero Vamos a ver Esto Si ponemos por aquí Nos va a tirar un edificio Y si pasamos por aquí Nos va a tirar otro Yo creo que mejor Tirar esta empresa Esta industria ¿Verdad? Así Obviamente Si pasamos por aquí Va a mandar a tomar por saco Varios edificios Con lo cual Habrá que Tocar un poquito El trazado ¿Verdad? Por supuesto Y esto también Vamos a ponerlo Ya mejor Una diminuta curva Que nos rebajará Hasta los 93 km por hora Que bueno Es una pérdida Pero bueno Como es entrada y salida De la estación Tampoco Es que me preocupe Ahora mismo En demasía Esto por aquí La señal de salida Aquí también Nos vamos a reír Un buen rato Pero bueno De momento Vamos a ver Dónde está La otra zona Vale Pues esto Vamos a retirar Un poquito más para allá Ya que A ver Esto Tiene que venir hasta aquí Vale Perfecto Nos vale Básicamente Deja buena velocidad Podríamos tirar Un poco más para atrás Y demás Sí Pero bueno Esto lo eliminamos Porque se ha montado Encima de la vía Esta señal también Nos la intentamos calzar A ver si nos deja el juego Vaya Ahora no va a querer Ahí está Perfecto Y por aquí Pues volvemos a tirar Otra línea En paralelo Vale La hemos liado La hemos liado Un poquito Vamos a tirar Mejor Primero Esto por aquí Vamos a tirar Esa casa Casi sí o sí Por ti te parece Una gasolina Ah no Es un restaurante O algo Por el estilo Bueno Podríamos tirar así De esta manera Aunque sea Esto ya no nos deja Madre mía El dinero Estamos gastando aquí Un poco tontamente ¿Verdad? Pero ya sabéis Al final es El desdoblaje De la vía Lo que necesitamos Bueno Una pequeña reducción De velocidad Ahí está Perfecto Bueno Pues ya tenemos Nos hemos cargado Un puesto de Palomitas O algo así Pero ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Y por aquí También Vamos a tener que modificar Todo Todo el trazado Porque Fijaros La gente Como le gusta Vivir A lo de las vías Del ferrocarril ¿Verdad? Bueno Pues Si les gusta Tampoco Le vamos a A putear Vamos a intentar Respetar Sus casas En la medida Que nos sea posible Hasta aquí Esto Lo eliminamos Y vamos a ver Intentando Pues tirar Lo menos posible Vale El problema Va a estar aquí En cuanto Pasemos por aquí Nos va a tirar Cinco casas Y sinceramente Mucha gracia No me hace Así que vamos a Intentar Que sean las menos posibles Y si es posible Pues mira Incluso Atirando De la mejor manera posible Intentando Ahí Que vaya lo más pegado A las casas Ganando Aunque sea Unos pocos metros Yo creo que así Solo vamos a tirar Este edificio O como mucho El de la esquina Este de aquí No Nos vamos Epa 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 Vale Nos vamos a cargar Dos Pero bueno Ya por lo menos Respetamos estos de aquí Pues nada Lo siento mucho Ya sabéis Todo es por el progreso Os jodéis Por haber hecho una casa Al lado de las vías Pero bueno El estado Os ha pagado Generosamente Así que No me os quejéis Vale Pues ahora Solo hay que Modificar Este trazado Intentar Pues que sea Más o menos Lo más rápido posible Vamos a ver Si al final Es que no me queda Más remedio Así que Incluso Podríamos Retirar un poquito La vía Incluido esto De aquí Que ya no nos sirve Para nada A ver Así Así De esta manera Bueno Pues más o menos Estamos intentando Ya os digo Respetar Las viviendas Lo más posible Ya sabéis No siempre se puede Pero nuestro Y nuestro lema Es todo por el progreso Eso ya Lo sabéis De sobra Y también lo saben Los habitantes De Estados Unidos Que El progreso Es el progreso Y aquí Pues cuenta todo Bueno El último trazado El último trazado Pues quizás Lo podríamos dejar Con vía simple Total Al final Es una estación Término Tampoco hay mayor problema Por ello Yo creo Y nada Pues vamos a Acantonar las zonas Vamos a ver Donde están Pues quizás 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 Yo creo Yo creo que así Más o menos Dejamos esta zona Acantonada Sí Yo creo que sí Y lo mismo Vamos a hacer por aquí Y lo vamos a poner Más o menos Por este lado Y ya tenemos También acantonada La zona Nos faltaría Por aquí Alguno Pues aquí Y aquí Por ejemplo Aquí el semáforo De salida De protección De la estación Como siempre Bueno Pues yo creo Que ya Todo esto Lo tenemos Ya colocado Y desdoblado A excepción Obviamente De Norfolk Pero bueno Tampoco Nos importa mucho Ya que Como veis Pues al final Es la última estación Y que el tren Este parado aquí Pues un ratito Tampoco Pues me importa mucho La verdad Las cosas como son Al menos de momento Y luego ya Pues haremos Todos los cambios Que se llaman esteles Y ya en el siguiente capítulo Pues por fin Pondremos Una nueva industria Que sería esta de aquí Llevaremos el petróleo Por las vías Centrales O por la línea 1 Hasta Filadelfia Y luego en camiones Pues repartiríamos A Baltimore Filadelfia Scranton Washington Etcétera Etcétera Y vamos a ver Como ha ido La gracia La broma Y antes de terminar 1940 Hemos aumentado Nuestras deudas Una burrada Aunque nuestros beneficios Bueno Comparar con las del año pasado Han aumentado bastante Y esperemos Que aumenten Bastante más Pues según Vamos a poner Matcha el juego Que si no Según Pues pasen Los tiempos Bueno pues Tres nuevas locomotoras Que tenemos ya En posibilidad De comprar No hay ningún problema Las líneas Están todas correctas No nos dice nada El juego Bueno pues Eso es bueno Y nada Pues vamos a dejar Este capítulo Por aquí En el que hemos hecho Pues el desdoblamiento De toda nuestra línea La única que tenemos De momento Y nada Espero que os haya gustado Muchas gracias por verme Y hasta un próximo capítulo